Hola, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos una vez más. El día de hoy iniciamos una nueva serie. Una serie cortita, muy probablemente sean nada más dos capítulos. A través de Taringa, un usuario, el usuario Lea Esclavos, así se hace llamar, me pidió si podía hacer una copa de fútbol, al estilo este juego P.E.S. Pues voy a quedar como que medio en deuda porque no estoy del todo seguro de cómo son esas copas. Yo las estuve buscando y pues la mayor referencia que obtuve fue la copa mundial de fútbol, la de la FIFA. Así que pues vamos a tratar de recrear precisamente esa copa. Espero que pues por lo menos de forma general esto sirva para dar una idea de cómo se pueden llevar a cabo pues otra serie de trofeos de este tipo, que a final de cuentas es una vez uno tiene la idea general de todo, pues yo creo que es más fácil entrar en el terreno del hacerlo yo mismo sin necesidad de que alguien más me lo diga, por llamarlo de alguna forma. En todo caso, vamos, como les decía, esto va a ser en dos fases. La primera va a ser el modelado y la segunda va a ser el esculpido y el texturizado. El texturizado en realidad no va a ser mucho porque siendo que la copa del mundo es de este tipo, pues en realidad va a ser más el asignar un material. Así que por eso lo dejamos hasta la segunda parte porque es como que bastante sencillo. Va a ser más la parte del modelado y la parte del esculpido y lo que nos va a llevar el tiempo. Sin más que decir, nos vamos a quedar con el cubo, con el cubo inicial, porque vamos a... esta parte de acá, vamos a generarla... De hecho, podríamos generarla a través de dos cosas distintas, a través del cubo o bien a través de un cilindro, sobre todo por la parte de abajo. Así que, como les digo, pues nos podríamos quedar con el cubo, pero, ¿qué caray? No vamos a deshacerte esta luz también. Vamos a hacerlo a través de un cilindro. Shift-A para agregar un mesh. Para variar, se me había olvidado, ahí está. Y ahora nos vamos al modo de visión contable. Seleccionamos el selector de caras. Ups. X Faces. Borrar caras. Esta cara de abajo... Sí, borrémosla, aunque después nos toque volverla a crear. Bien, lo vamos a dejar acá. Y vamos a iniciar creando la parte de abajo, ¿les parece? Así que, vamos de nuevo al modo de visión con tab. Voy a agregar un edge loop. Porque, pues, acá ahí, si se dan cuenta, esta parte está casi que intacta dentro del cilindro. Vamos a agregar otro. Más o menos para acá. Y a este, puedo hacer control más... Control menos. Ahí. A este, lo vamos a escalar en todos los ejes, excepto en el Z. Así que es S, Shift-Z. No tanto. Por ahí. ¿Sí? Y a partir de esta parte de acá, es donde nosotros empezamos el modelado, digamos, de la parte de esta figura femenina que tenemos acá. En realidad, no vamos a modelar en este momento la figura femenina. Porque, pues, vamos. Primero tenemos que darle un pequeño deje. Vamos a hacer EZ para extrusionar en el eje Z. Y vamos a dejar más o menos por ahí. Si se dan cuenta, hay una parte que está bastante intacta que se puede tratar a través de, o bien el esculpido, o bien una leve rotación en el eje Z de esta parte. ¿Cómo? Así. R, Z. ¿Ya? No lo vamos a hacer en este momento. O sí. Es así. R, Z. Ahora. Luego de esta parte, si ustedes se dan cuenta, esto empieza a lanzarse más ancho. ¿Sí? Entonces, luego, hay otra, otra. O sea, prácticamente toda esta parte, desde acá hasta más o menos acá, es simplemente una extrusión en el eje Z. Más o menos por ahí. Y la modificación de su anchura. ¿Sí? Por supuesto que vamos a tener que hacer esta parte de acá, vamos a tener que modelarle las manos, lo cual no va a ser nada sencillo, se los anticipo. Casi que estoy pensando que en lugar de dos partes van a ser tres. Ya vamos a ver, ya vamos a ver qué tan complicado puede ser esto. Para mí que sí. Así que, pues vamos. Realmente, si quieren que les sea sincero, yo no sé si esto es simétrico. Es decir, lo mismo que tengo yo acá, se repite acá. Así que para evitar problemas, no voy a llevar a cabo un mirroring, porque, pues, vamos, puede no ser así. Así que nos vamos a la vista frontal con uno, y vamos a seleccionar exactamente esta línea de acá, y su contraria. De acuerdo. Ahora, vamos a habilitar la edición proporcional con la letra O, y vamos a empezar a bajar. Estamos perfilando esta parte de acá. Muy bien. ¿Saben qué? Voy a seleccionar, voy a seleccionar esto. Voy a hacer más alto, porque, pues vamos, que esta es la parte más alta, ¿no? Ok. Hecho lo anterior, podemos empezar un poquito a darle la forma esta, un poco femenina que tiene esto. Vamos a dejarlo ahí. Y, de hecho, tendría que ver, pero voy a subir un poquitito, solo que voy a quitar la edición proporcional. Más o menos por ahí. De hecho, más arriba todavía. Por ahí. No. Ahí. Ok. Esta parte de acá, es esta de acá. Lo cual significa de que, en su, digamos que esta sea la cara izquierda, la cara frontal, es donde nosotros vamos a empezar a darle forma. Así que, vamos a tres, con el tres, quiero decir, vamos a la cara frontal, y vamos a seleccionar estos tres. Estas tres líneas. Y lo vamos a hacer un poco hacia afuera. Solo que, antes de eso, vamos a empezar un edge loop, más o menos acá, y uno, digamos ahí. Vamos a tener una cara frontal, uno, dos, tres. Y vamos hacia adelante. Ahora, como esto es lo que va a simular el busto, algo que definitivamente vamos a tener que hacer, es irlo modificando, tanto la parte, el edge loop de arriba, como el edge loop de abajo. Claro está. Sin embargo, de momento al menos, lo vamos a dejar tal cual. Ahora, si se dan cuenta, esta parte de acá, vamos a tener que empezar a, vamos a ir al selector de caras, vamos a ingresar una serie de edge loops en esta parte de abajo. Porque es en esta parte de abajo, en donde ustedes se dan cuenta, hay una especie de, al menos esta parte de acá se mira extrusionada. Si, entonces, entiéndase que podríamos hacer, digamos, empezar, por supuesto, desde la parte de arriba, y seleccionar todas estas. Si, que tendrían que ir más o menos hasta, ups, pues básicamente está esta parte de acá, donde empieza el giro. Así que, pues nada, vamos a seleccionar precisamente eso. Todas esas caras. Y ahora, hecho esto, vamos a extrusionar simplemente E. ¿Sí? No es mucho la extrusión que tiene, así que lo vamos a dejar más o menos por ahí. ¿Sí? Sin embargo, esta es la extrusión, llegando a esta parte, si se dan cuenta, la extrusión es mucho menor. Así que vamos a ir a la selección de líneas. Y vamos a seleccionar esas tres líneas de ahí. Vamos a hacer, o, de nuevo, la edición proporcional. Vamos a disminuir el rango de... Sí, sí. Lo que pasa es que creí, tenía la esperanza de que me sirviera más la edición proporcional. Porque entonces vamos a tener que hacerlo prácticamente uno por uno. Y, sobre todo, no que todo esté a parte de abajo, ¿no? Vamos a hacer un poquito hacia arriba. Hacia arriba. O de nuevo. Y hacia adentro. Ahora, esto sí, supongo yo, que ya me van a hacer... Que la edición proporcional me va a hacer de mayor utilidad. Porque lo vamos a abrir. Haciendo hacia adentro. Lo mismo, ups. Esos tres que tenemos ahí. Un poquito de este. Y finalmente, un poquitito de este de acá. Ok. He hecho lo anterior también. Vamos a tener que empezar a formar la parte de los brazos. Que van a tener que llegar más o menos hasta acá. Ahora. Y si bien es cierto los brazos, obviamente, salen más o menos de acá. Vamos a tener que ingresar un edge loop más o menos aquí. Otro aquí. Y hacerlo... Que queden más pegados a esta extrusión que acabamos de hacer. Vamos ahora... Siendo que los brazos salen más o menos de acá. Entiendan así que van a salir más o menos de acá. Vamos a hacer... Vamos a seleccionar estas dos. Y estas dos. Y vamos a extrusionar. Vamos a dejarlo un poquito antes de llegar acá. Y ahí está. Pues el inicio de los brazos. Para hacer que vayan hacia arriba, pues sencillo. Simplemente extrusionamos. Y los dejamos más o menos acá. Vamos de nuevo a... Vamos a escalar en LG Y. S Y. Vamos a incrementar el alcance. Y los vamos a dejar, digamos que por ahí. De acuerdo. De hecho, creo que podríamos incluso... Quito la edición proporcional. Y voy a subir esto un poquito más. A ver si luego no me toca minimizar el tamaño, por supuesto. Pero por lo menos para que dé la impresión respectiva. Ahora vamos a ingresar una esfera, por supuesto. Va a ser una esfera V. Simplemente la hacemos hacia arriba. Más o menos ahí. La vamos a escalar. Digamos ahí. Y como nos damos cuenta, pues bueno. Habría que sacar nuestras manos. Nuestros brazos recién creados. Y vamos a deseleccionar. Vamos a seleccionar las dos caras. Que corresponden a los brazos. Y pues nada. Así de fácil lo sacamos. Vamos a quitar la vista de alambre. Y ahí está. Digamos ahí. Por supuesto que ya visto lo visto. Selecciono una cara y presiono L para seleccionar todos. Las caras, en este caso las caras adyacentes. Vamos a seleccionar de nuevo estos dos. Decía. Estos dos. Ahí. Y vamos a sacarlos un poquito. Ahí. Ahora vamos a hacer selector de líneas. Y seleccionamos todas las que den vuelta alrededor de acá. Y las vamos a poner ahí. Aquí vamos a dejar que se intersecten un poco. Porque si se dan cuenta pues esto está sobre esta línea. Así que voy a seleccionar acá. Y voy a seleccionar exactamente la línea contraria. O. Voy a seleccionar ahora estas dos. Siempre con la edición proporcional activada. Quizá mejor desactivo la edición proporcional. Y subo un poco acá. Ahora selecciono estas más cercanas a la esfera que va a ser de mundo. Para que quede pues lo más pegado digamos al planeta tierra que pretende estar sosteniendo. Vamos a bajar estos dos. Y vamos a. Estos dos. Y estos dos. Estos son los respectivos que hay que bajar un poquito. Y ahí está. Por supuesto que falta la cabeza de la muchacha. Para lo cual lo vamos a añadir otra esfera UV. Lo vamos a traer acá. Por supuesto que no la vamos a dejar tan cabezona. Obvio. La vamos a hacer un poco más. De tamaño más decente la cabeza de la muchacha. Y. Vamos a bajar un poquito. Si ustedes se dan cuenta está viéndose arriba. Y solo por. Ehm. Que por aplacar un poco los monstruos. Voy a hacer que la esfera. O lo voy a rotar en el eje. Vea hacia arriba. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Es necesario hacer eso? No. Por supuesto que no. Esto es nada más una. Manía. Personal. Así que no. No es literalmente necesario. No creo usted. Bien. Si se da cuenta. Pues el modelado básico. Ya lo tenemos. El cuello. Sale precisamente de acá. Instruccionamos. Vamos a la selección de línea. Seleccionamos solamente la línea exterior. Para que haga las veces de cuello. Vamos a ver la parte interna. Ahí. Salgo de la vista de alambre. Y ahí está. ¿Sí? Ahí está nuestro cuello. Y aquí está pues. Digamos la barbilla. Sigue pareciéndome demasiado. Grande la cabeza. Así que. Lo hacemos. Efectivamente. Más pequeño. Ahí. Más o menos por ahí. ¿Sí? Deselecciono. Decía. Deselecciono. Y ahí tenemos. Si usted se da cuenta. Pues. La. La lista. Básica. De lo que va a ser. Nuestra. Copa. Del mundo. Pues. Vamos. No sé. Sobre el juego. Es. Desconozco bastante. Del juego. Por no decir que desconozco. Todo el juego. Eh. Pero. Pues bueno. Para muestra. Un botón. Dicen por ahí. Salgo de la vista de alambre. Y. C. Vamos a. Deseleccionar. ¿Cómo. Deselecciono. Con la. Letra C. Pues. Mantengo presionada. La rueda del ratón. Así de fácil. Ahí. Entonces. A esta. De acá. Vamos a hacer un poquito. Epa. 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 ¿Cuál está seleccionando acá? Esto de acá. C. Deselecciono. Z. Para salir de la vista de alambre. Y a esta. Pues la hacemos hacia atrás. Un poquito. Yo tengo la sensación de que sí. Efectivamente. Así fue. Ah. Es que tengo seleccionadas esas dos. Perdón. Ahí estamos. Ahora sí. No debería afectar en lo absoluto. En la parte de adelante. Lo vamos a dejar. Más o menos ahí. Tal vez un poquito más afuera. Ahí. Ahí estamos bien. Hecho lo hecho. Podríamos decir que nuestra figura básica está completa. ¿Cierto? De momento no le vamos a dar solidez. Porque eso lo podemos hacer precisamente hasta el final. Vamos ahora a seleccionarlo todo. Vamos a subdividir. Vamos a hacer un corte más. Para poder tener la suficiente geometría a la hora de empezar el... El... Ah. El esculpido. Eso es. El esculpido. Por Dios. Estoy yo, pero de lo más tonto. Podemos empezar. De hecho, vamos a empezar a... Hacer las manos. Vamos a... Hacer un edge loop acá. Y, bueno, de hecho, acá... Lo primero que quiero hacer entonces, ya meditándolo un poco mejor, es... Voy a seleccionar las caras superiores de los brazos. Y los voy a escalar... S, Z, porque no quiero que se escalen en el eje Z. Ah. No. S, X, van hacia adentro. Ah. Qué malo, qué malo, qué malo. Tendría que modificar el... El origen. Así que, pues no. No nos compliquemos. Y vamos a hacer... No era X, era S. Porque, pues... Vamos, que las manos no son tan... Tan anchas, tan gruesas. ¿Y por qué me voy a la vista de nombre C? Ahí. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que se van a despegar de la esfera del mundo. Así que, por supuesto, que vamos a tener que hacerlas atrás. Digamos. Ahí. Y... Si nos ponemos a pensar ahora... Como ya tenemos los dos seleccionados, podemos hacer un pequeño extrude. Un pequeñísimo extrude. Más o menos ahí. Porque es de acá, de estas caras... Laterales. De dónde vamos a sacar. Para comenzar, pues, nuestros dedos gordos. Epa. E... Y. Ah, no, claro, qué tonto, perdón. E... S. Y ahora, simplemente voy hacia atrás. Digamos que esta es la primera falange. E, S. Y ahí. Bien. Perfecto. Por supuesto que habría que subir esto un poquitito. Ahora vamos a la selección de línea. Seleccionamos. Estas de acá. Porque ahora vamos a subir esto un poco, pues, para que no se mire tan deforme la cosa, ¿no? Tal vez... Vamos a subir esto un poquito más. Deseleccionamos. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caras, entonces. De acuerdo, de acuerdo. Ah. Caprichosa la niña. Ahí. De acuerdo. Entonces, no a la vista de alambre. Ya entendí. Ya entendí. Vamos a hacer... A ver... No. 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 Gracias.